y se muestra después la vista postula hasta el 31 de mayo en www.flaxo.edu.es el aprendizaje no tiene límites tu posgrado en Flaxo marcamos las 15 horas con 20 minutos de este es Flaxo Radio.es detrás de mi ponte más de acá Clarita Clara Rubayo nos acompaña ya hemos hablado que no de decirte Clarita doña Clara nos acompaña bueno estamos con Clara Rubayo ella es coordinadora del FreeSol aquí en Quito y que es el FreeSol vamos a preguntarle a Clara en breves instantes solo que me di cuenta que tengo una claqueta equivocada aquí en el programa pero vamos a rectificar esto ya no estaba Pablo Rodríguez ya hoy nos acompaña Clara Rubayo y vamos a hablar acerca del festival latinoamericano de instalación de software libre que se lleva a cabo los segundos sábados de cada mes de abril de cada año y en esta ocasión digamos tenemos la fortuna de conocer a Clara y traerla acá para que nos comente vamos a preguntarte varias cosas Clara y primero tal vez la pregunta introductoria bueno date la bienvenida primero agradecerte por tu presencia acá y pregúntate Clarita Clara cuál es qué es esto del software libre cómo se usa para qué sirve qué es esto del software libre coméntanos bienvenida muchas gracias por la invitación encantada de yo estar acá bueno software libre es comunidad para mí software libre es una gran comunidad de personas que hacemos cosas pero cuando escuchamos software libre siempre escuchamos tecnologías y pensamos en software y en software gratuito y no es eso el software libre empezando con la idea de que es comunidad se construye colectivamente es una serie de programas que respetan la libertad del usuario y que le permiten al usuario decidir el software libre tiene sus libertades es decir cumple con cuatro libertades para considerarse software libre mientras que los software que son privativos no cumplen con esas libertades estamos hablando de que un software libre es un programa que se puede ver cómo está hecho se puede modificarlo se puede adaptarlo a mis necesidades y se puede distribuirlo libremente entonces esa es la ventaja de un software libre frente a un software privativo un software privativo simplemente lo podemos usar no lo podemos distribuir no sabemos cómo está hecho y está ahí nada más entonces de alguna manera afecta las libertades del usuario porque es igual que por ejemplo si es que se daña mi carro yo sé que si es que yo tengo algo de conocimientos lo abro reviso ya sé que está mal y lo cambio en el caso de un programa si mi computadora se daña siempre tengo que recurrir al técnico que me ayude claro y bueno nos has contado un poco de la ideología que está detrás del software libre y por otro lado también nos has contado cómo cómo puede digamos haciendo unas analogías acerca del automóvil cómo una persona que tiene el software libre también tiene digamos acceso entonces al mapa o a la arquitectura o al manual de instrucciones de todos los detalles de cómo funcionan las piezas pero digamos que yo no soy ingeniero y simplemente quiero usar ¿me puedes dar algunos ejemplos de qué es software libre que está funcionando actualmente en las computadoras? dime nombres de programas quisiera que me los diga Firefox es uno de los más conocidos Firefox es uno de los navegadores que se utiliza y que todos y todas alguna vez hemos utilizado Firefox y es un software libre ¿no? está en caso de radio y ahorita estamos viendo por ejemplo OBS OBS también es un software libre estamos también viendo LibreOffice que son software es un paquete es un LibreOffice una suite como para reemplazar a Office entonces tenemos también Jim por ejemplo que es un programa de edición de fotos un poco más la alternativa libre a Photoshop ¿no? entonces así te puedo seguir contando un montón depende también las necesidades que tenga el usuario ¿no? y por eso el FliSol está pensado para esa línea ¿no? que yo si yo llego al FliSol y digo mira yo necesito un software que me sirva para no sé para editar música entonces yo te voy a recomendar Arbour que es un software libre ¿no? entonces ahí va ahora yo quiero que nos comentes a los amigos y amigas oyentes ¿qué es esto del festival de instalación de software libre que se lleva como les decía creo que me equivoqué al inicio en el nombre pero digamos es un festival donde las personas que quieren experimentar el software libre pueden hacerlo y digamos algunas ocasiones de las que he participado del FliSol las personas llevan su o la idea es que lleven su computadora su laptop por ejemplo o su desktop y la gente del FliSol le ayuda a instalar el software libre o también sistemas operativos libres o sea cuéntanos un poco esta mecánica y cuál es la intencionalidad del FliSol y en qué edición van acá en Ecuador acá vamos en la catorciava edición ya no solamente se va a hacer en Quito así que si es que nos están escuchando por ejemplo en el Tena está también en Guayaquil en varias partes del país pueden buscar en FliSol.info dónde está dónde se va a realizar en Ecuador o en el mundo entonces pueden buscar cuál va a ser la metodología del FliSol de esta edición bueno pues como bien lo comentabas tú puedes llevar tu computadora y si quieres que la formateen y le pongan un nuevo sistema operativo es como decir bueno pues ahora ya no quiero Windows voy a usar Mac vamos a hacer algo así ahora ya no quiero Windows voy a utilizar Linux ¿no? y de acuerdo a las necesidades que tú tengas te vamos a recomendar qué sistema operativo te conviene más por ejemplo yo soy una comunicadora y tengo necesidad de trabajar con radio entonces nosotros te vamos a recomendar unas distribuciones por ejemplo está Ubuntu Studio o GNU EtherTIC que están pensados bajo esa lógica ¿no? que tienen un montón de programas pensados para gente que hace producción de radio o edición de televisión por ejemplo si yo soy simplemente un usuario común que simplemente quiero escribir un texto y navego por internet ¿qué distribución? bueno pues ahí vamos a ver qué tipo de computador nos traes hay como Linux Mind hay como Fedora hay como varias opciones que podemos utilizar hay Triskel hay como varias opciones y de acuerdo a cómo veamos tú puedes incluso vamos a tener computadoras con algunas distribuciones instaladas puedes probar y dices mira esta esta distribución me gusta esta me parece bien entonces te la instalamos en tu computadora ahora que no quiero formatear mi computadora que yo solamente quiero un software específico para editar fotos bueno pues tenemos ahí los repositorios de los instaladores de muchos software libres y si nos dices por ejemplo necesito un instalador de Jim ok perfecto te vamos a instalar un editor de fotos que se llama Jim y que lo puedes utilizar Clara cuando pienso en software libre recuerdo mis primeras experiencias había la opción de instalar en una misma computadora digamos partir el disco duro e instalar dos sistemas operativos ¿qué tal si yo digo por favor a mí no me borren mi Windows y quiero que me instalen quiero probar esto de software libre pero no quiero borrar mi Windows ¿qué opción hay? hay como dos opciones una la que tú comentas hay que explicarle a la gente que es esto de partir el disco y esto a ver las computadoras tienen un disco duro ¿no? tienen un lugar en donde se almacena el sistema operativo ¿ya? entonces nuestro disco duro está con el sistema operativo pero a su vez está con la información que tenemos nosotros ¿ya? entonces ¿qué hacemos? es como un pastel ¿no? nosotros partimos el pastel en varias partes y una parte dejamos con la información otra parte dejamos con el sistema operativo y una tercera parte podemos dejarla libre para utilizar otro sistema operativo en este caso vamos a utilizar por ejemplo un sistema operativo GNU Linux ¿ya? y en este caso podemos meter GNU Ethertix que es una distribución pensada para radios ¿ya? entonces una parte del disco para Windows o si queremos dejar otro sistema operativo ahí otra parte para nuestra información y una tercera parte ¿y qué pasa? cuando yo prendo mi computador me van a preguntar ¿tú quieres trabajar con Windows? ¿quieres trabajar con Linux? o si tienes otros sistemas operativos instalados también esa es una opción otra opción es tener un programita dentro de tu computadora que se llama VirtualBox con ese programita lo que tú haces es generar una computadora dentro de tu computadora ¿ya? entonces con ese programita tú simulas una computadora y en esa computadora le vas a instalar un software un sistema operativo que se llama Triskel por ejemplo que es otra distribución libre ¿no? entonces probamos la instalamos y cada vez que hacemos doble clic en nuestra computadora virtual se nos va a abrir Triskel u otra distribución que tengamos instalada ahí entonces hay como esas dos opciones o una tercera opción comenzar a instalar programas de software libre en mi computador probarlo acostumbrarme a utilizar este software libre y cuando ya me doy cuenta que no estoy utilizando ningún software privativo digo bueno pues ahora sí como ya lo único que me falta es cambiar el sistema operativo bueno pues cambio mi sistema operativo porque ya estoy utilizando todos los programas libres no me hace falta el otro sistema operativo y digo estoy haciéndote preguntas muy específicas sobre cómo está operando o de lo que yo conozco cómo funciona el FreeSol pero Clara este digamos yo tengo una compu vieja como en mi caso yo tengo una Mac viejita el sistema operativo digamos se volvió obsoleto y yo quiero colocar un Linux un GNU Linux ¿qué me sugerías a mí? bueno mira te cuento yo aquí en la mochila tengo una compu de nueve años tiene es mi primera computadora ya esta computadora es viejita como te digo tiene nueve años es es una Toshiba muy viejita ¿qué es lo que hice con ella? le instalé una distribución que es súper liviana que se llama Lubuntu y que está pensada para computadoras viejas y me va perfecto o sea yo puedo incluso he cometido la la osadía de instalarle software de edición de audio y de video que no debería hacerlo porque se supone que es para uso simplemente de un procesador de texto y navegar por internet o sea para computadoras viejitas que simplemente necesiten eso pues Lubuntu va bien pero le he instalado Jim y le he instalado Inescape y puedo trabajar y me ha sorprendido tremendamente porque la computadora va normal va rápido trabaja bien y la puedo sacar claro que es pesadísima pero bueno pues entonces eso significa que si tengo una compu vieja podría experimentar con software libre o con sistemas operativos GNU Linux que es el nombre correcto o si ustedes quieren llamarle Linux también valga pero digamos técnicamente se dice GNU Linux Richard Stan se molesta cuando dice solo Linux pero digamos para no entrar en mucha especificidad digamos que si ustedes tienen una compu vieja lo que ha dicho Clara y quieren instalar por ejemplo un GNU Linux un Linux entonces esta es la oportunidad para resucitar a una computadora vieja exactamente si tenemos en casa muchas veces pasa que vamos comprando computadoras computadoras cada cuatro años vamos comprando y a veces tenemos en casa una viejita que por ejemplo nuestro hijo de cuatro años quisiéramos que comience a probar tecnología o nuestra mamá no sabe utilizar y siempre está quiere mandar un correo siempre nos dice oye por favor quiero mandar un correo ayúdame entonces nosotros quisiéramos que ella tuviera su computadora para que pudiera comenzar a jugar con las tecnologías entonces ¿qué hacemos? buscamos una computadora viejita que siempre hay en cualquier casa y podemos traerla al Flisol y le instalamos por ejemplo un sistema operativo que sea liviano y que vaya de acuerdo a las necesidades y muchas de las computadoras funcionan bien navegan por internet tienen su procesador de texto le pueden poner otros programitas que necesiten y pues de acuerdo al uso pueden utilizarla ya bueno digamos de esa forma hemos dado como un pantallazo general al al Frisol desde la vista del usuario pero Clara yo sé bueno me has comentado que este año hay una intencionalidad de de que bueno no solo se queda el software libre con la mamá o la abuelita o el bebé de cuatro años sino que realmente entendamos la potencia que tiene el software libre y nos has dado algunos ejemplos o sea por ejemplo el software que ustedes están con el cual estamos transmitiendo a través de internet para Facebook es un software que se llama OBS ustedes nos están viendo en pantalla vamos a hacer una fotito luego de cómo se ve por detrás del estudio para demostrarlo el software que estamos usando para poner la música este software la música que ustedes escuchan de fondo es un software que se llama Mix y es un software totalmente profesional y voy a poner aquí en el otro canal tengo un software que automatiza la radio ok estos son software profesionales y están transmitiendo estamos usándolos empresarialmente digamos así profesionalmente al software y ustedes no notan como usuarios de hecho el programa está siendo grabado en un software que se llama Audacity y es software libre digamos y están estamos usando el browser para transmitir también por Facebook que es Firefox entonces digamos tenemos varias cosas que ustedes de pronto no se dan cuenta que son software libre y que Clara nos ha dicho pero este año queremos o se quiere en el FreeSol que la gente lo vea no solo como el reciclaje de tecnologías viejas sino que tiene una potencia digamos en una economía de conocimiento muy potentes explícanos un poco cuál es el enfoque del FreeSol en este año bueno queremos visibilizar como tú lo has dicho varios aspectos uno de ellos es el género mujeres y software libre que a veces en el mundo de las tecnologías cada vez vemos que están dominadas por hombres y lo que queremos es demostrar que hay muchas mujeres metidas trabajando en software libre y que es muy valioso el trabajo que ellas hacen entonces vamos a tener una wikitona en donde vamos a subir información sobre mujeres que trabajan en software libre esa es una parte y la otra parte va a haber un panel con mujeres compartiendo su experiencia una empresaria por ejemplo Leslie Herrín una empresaria que lleva años trabajando en software libre y otra Gina Brito que es una compañera de la comunidad de Ubuntu Ecuador tenemos varias compañeras que están va a estar Tachi Arriola también que es una compañera que trabajan radialistas y que radialistas al igual que Flaxo Radio es un centro de producción que trabaja con software libre entonces vamos a tener como experiencias interesantes ese es uno de los enfoques que le hemos dado este año que hemos tratado de rescatarlo otro enfoque que también se le va a dar es el de medios y software libre parece interesante que se compartan las experiencias de algunos compañeros y compañeras que trabajan con software libre como tú por ejemplo que Flaxo Radio es la primera radio del Ecuador que yo conozco que trabaja con software libre al 100% así como tú lo estás haciendo ahora entonces vas a estar tú va a estar José Ignacio López Vigil va a estar Susana Morán y va a estar los compañeros del Chur van a estar panelistas de primera línea yo diría que nunca ha habido tanta diversidad en un flizol y van a estar por ejemplo hablando también de periodismo de datos con software libre y visibilizando cómo está la situación de software libre con datos y va a estar interesante eso lo va a hacer Julio López y esos son laditos que no se que no se han visibilizado en otros años pero hemos querido hacerlo este año para que la gente vea que no el software libre no solamente se relaciona con geeks con expertos en tecnología con hackers que se ponen ahí a abrir las computadoras y a producir y a programar y cosas de esas sino que va mucho más allá que puede relacionarse con varios ámbitos con el género con la comunicación comunitaria con periodismo con datos abiertos con neutralidad en la red que también vamos a tener panelistas como Sally Burch que nos va a contar un poquito de qué es esto de la neutralidad en la red cómo nos está afectando entonces vamos a estar en un flizol bastante variado bastante interesante que mientras ustedes dejan que a su viejita la resuciten con software libre pueden ir y disfrutar de las charlas y los paneles que vamos a tener entonces les invito queda abierta la invitación para que puedan disfrutar de este flizol que va a estar interesante va a ser en Ciespal así que desde el sábado desde las 9 de la mañana y del viernes igual desde las 9 de la mañana cuéntanos un poco este tema de software libre empresarial que es un poco el otro enfoque también que iban a darle si bien nos has contado de los invitados que van a estar pero también cuéntanos un poco cuál es la iniciativa cuál es la idea con esto bueno el día viernes hemos decidido darle un espacio exclusivo para los empresarios ya porque muchas veces se dice que la gente que hace software libre no vive de software libre y esto es una gran mentira hay empresarios que desarrollan iniciativas y que viven de esto entonces queremos contar las experiencias de algunos de ellos y van a mostrar como servicios de almacenamiento en la nube de e-learning corporativo un montón de iniciativas que son con software libre para empresarios y si ustedes son empresarios por ejemplo y están pensando en montar un sistema de contabilidad por ejemplo para su empresa y ven que con software privativo o con un software que les está resultando muy caro capaz por ejemplo la alternativa sea el software libre y van a estar empresarios que ofrecen estos servicios pero que también van a contar su experiencia cómo les ha ido con esto entonces está abierta para el público en general pero más enfocado a este lado empresarial para decir si se vive con el software libre no es algo de un grupo de locos ahí que se meten a programar con la computadora sino que también es posible es posible trabajar con software libre y es posible vivir del software libre claro si digamos la idea es como romper un poco de mitos acerca de primero la producción de software libre me estoy acordando de la de la asociación de software del ecuador y algunos datos que habían son un poco viejos de estos en la década del 90 ecuador se convirtió en un exportador de software pero era software digamos privativo y especialmente software dedicado a temas bancarios son los datos que yo tengo o recuerdo de esta época del año de los de la acá del 90 pero digamos la dinámica de un negocio de software es otra digamos tú eres un ingeniero de sistemas sales de la universidad y quieres poner o crear una aplicación o un programa ¿cuál es la dinámica cuando digamos tú produces bajo la filosofía y sobre el parámetro de política económica de conocimiento intangible de software libre ¿cuál es? bueno justamente te cuento un caso que es el más cercano que yo conozco Charles Escobar es un desarrollador de software que tiene su programa que se llama G Radio él trabaja con software libre ¿ya? y su programa está colgado en la web y cualquier persona puede descargar este software ¿ya? y está pensado solo para Linux GenuLinux ¿no? no puedes instalarlo en Windows y tampoco en Mac él simplemente trabaja con software libre ¿no? entonces si tú quieres este software que es un automatizador de radio que está bastante completo lo descargas y lo utilizas no tienes no tienes que pagarle nada a Charles que es quien desarrolla ¿no? es un desarrollo ecuatoriano ¿ya? pero ¿cómo? ¿de qué vive él? o sea ¿de qué vive? si es que está regalando prácticamente su trabajo ahí ¿no? software él vive de otras cosas por ejemplo él se ha fijado que la legislación ecuatoriana dice el uno por uno ¿no? que tú tienes que pasar una canción nacional y una canción extranjera ¿no? entonces este software que está ofreciendo Charles viene adaptado a la legislación ecuatoriana si tú tienes que pasar un porcentaje de contenido intercultural el programa te va diciendo qué nivel de porcentaje estás cumpliendo cuánto contenido intercultural en realidad estás pasando entonces es como súper útil ¿ya? pero si tú quieres aprender a utilizarlo ¿ya? tienes que llamarle a Charles y contratarle y decirle mira ¿sabes qué? necesito que tú vengas y me instales me programes la radio para que funcione con Guarango Radio y para que también me grabe toda la programación porque Charles también ofrece ese servicio ¿no? entonces él ofrece su programa está ahí en la web pero si quieres servicios específicos de él como por ejemplo grabar tu programación que también te lo dice la ley ecuatoriana que tienes que grabar por tres meses Charles te ofrece como un servicio en el cual tú puedes contratar una computadora que ya te viene con el automatizador de radio configurado y aparte te graba la programación de la de la de la programación ¿no? por un año creo que es tal y la legislación dice seis meses seis meses entonces él te lo ofrece por un año o de acuerdo a la capacidad de un tera me parece que tiene la computadora entonces él vende este servicio adicional pero si tú quieres el software está ahí descárgatelo y si quieres aprender tú solo también puedes exactamente pero si quieres ahorrarte los pasos de aprendizaje le llamas a Charles exactamente él te monta la radio y te dice mira ya tiene aquí está la computadora que viene con un guarango radio este es del automatizador está aquí listo para usarse y puedes utilizarlo y de esta entonces digamos que el negocio está en los servicios en los servicios adicionales que se dan capacitaciones mantenimiento del software cosas que a veces con software privativo también tenemos que pagarlas aparte de software de software así es y estaba pensando en esta en la economía de los intangibles de economía política de los intangibles países como Estados Unidos por ejemplo sus empresas por ejemplo te va a dar el dato de Google los más famosos Microsoft Apple y Facebook son según las estadísticas de del otro año de Interbrand me parece son las cuatro marcas más conocidas del mundo hablamos de marcas entonces digamos estas marcas son de las las cuatro primeras son tecnológicas y el impacto de los intangibles tiene un peso brutal recién hay comentario o se supo de la de esta intervención de Cambridge Analytica o Analytics donde prácticamente ellos usaron una argucia ahí para sacar información bajo un test un supuesto test digamos ya es una forma en la que Mark Zuckerberg se ha lavado las manos pero esto tuvo una repercusión real de ese intangible en el mundo real creo que perdió algunos millones de dólares en las en las acciones en las bolsas de valores este porque el Ecuador digamos que le hace falta al Ecuador para sea privativo o software libre le hace falta para tener fortaleza en esa en esta industria del software de los intangibles estamos estamos teniendo justamente unos compañeros sacaron una investigación diciendo que se gasta casi 80 millones en compra de software ¿no? aquí en Ecuador aquí en Ecuador a nivel de estado o a nivel a nivel de estado ok solo en el estado se gastan 80 millones dólares anuales anuales en compra de software pero lo interesante de esto es que no estamos produciendo nada o sea simplemente compramos 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 y no producimos conocimiento entonces ¿qué nos falta? estas empresas vienen llegan tienen su software nos ofrecen su software les pagamos pero solo nos dejan utilizarlo no podemos hacer nada más ya no podemos ver cómo está hecho no podemos modificarlo no podemos adaptarlo a nuestras necesidades no podemos hacer nada sino simplemente usamos el producto les damos el dinero y la información y ellos se van tranquilamente ¿no? ¿cuál sería el reto del país? el reto del país sería comenzar a producir software generar una economía en donde seamos pioneros en el desarrollo de software eso sería el gran reto por ejemplo comenzar desde las desde las escuelas a meter el tema de tecnología que de hecho el pensamiento computacional se quiere meter una línea de pensamiento computacional en la malla educativa de las escuelas el presidente correa firmó un decreto ejecutivo y está vigente el decreto ejecutivo y dice que la prioridad será instalar software libre exactamente pero le vemos al mismo presidente expresidente correa con una ipad o todos los equipos que van a la presidencia de la república de ecuador eran mac por temas de seguridad ¿cómo entiendes esa contradicción política entre lo que dices y lo que haces digo no estoy digo estoy solamente viéndolo de la forma más descarnada posible en esa contradicción digo a nivel político pero lo que tú nos dices las escuelitas están usando todavía windows de hecho bueno de hecho es interesante que ya algunas instituciones públicas ya están comenzando los procesos de migración ¿no? ¿tienes el dato de alguna? la asamblea ya está trabajando hace varios años con software libre el ministerio de salud yo sé que varios distritos están trabajando ya con software libre se está empezando en algunas instituciones también en el IEPI estoy casi segura que están empezando el proceso de migración y así hay varias instituciones que ya están comenzando con los procesos de migración ¿sí? y es interesante porque comienza ya a darse estos primeros pasos poquito a poco hacia las tecnologías libres y eso ¿qué hace? obliga a que los estudiantes de las universidades también salgan preparados para enfrentarse a ese escenario porque si trabajan en el sector público van a tener que enfrentarse a trabajar con software libre y muchas veces el argumento de las universidades es que el mercado laboral les exige que sepan trabajar con software privativo ahora el sector público trabaja con software libre entonces por lo menos deberían enseñarles a los estudiantes qué es el software libre qué tipo de alternativas existen a que sepan o sea por lo menos que sepan manejar un software para que el estudiante cuando llega a su puesto de trabajo y le toque trabajar con software libre pues no se lleve el susto al balde de agua de no saber cómo responder en su trabajo estoy escuchando a ver quiero contar como un dato la universidad de Cuenca donde yo estudié tiene dos carreras la carrera de está por aprobarse ahora en la escuela de veamos en la facultad de filosofía está la escuela de comunicación la escuela de comunicación tenía la carrera de comunicación social y había menciones hay ahorita una legislación que impide que existan menciones y no tienen que ser carreras entonces ahorita están aprobando la carrera de periodismo y en esa carrera de periodismo digamos pareciera que los periodistas nos vemos todo el tiempo enfrentados a usar tecnología tú te das cuenta que en un teléfono inteligente ahora podemos tener una grabación de video en alta definición podemos hacer transmisiones en vivo a través de redes sociales no quiero decir nombres ni marcas pero bueno están ahí y digo o sea en esa convergencia que existe en las renovaciones de las mallas curriculares la comunicación tiene un peso específico ¿me entiendes? de hecho estoy hablándote de Google estoy hablando de Facebook te estoy hablando de Twitter te estoy hablando de estas de Apple de Microsoft y estas marcas cuestan solo sus marcas cuestan millones de dólares ya dejaron de lado a Coca-Cola y otras otras empresas transnacionales pero sobre estas están las tecnológicas y a lo que quiero apuntar en la pregunta que te quiero hacer Clara es digamos me dice las universidades están modificando sus mallas están viendo que hay una necesidad específica para el uso de software libre en este caso pero resulta que venimos desde la escuelita desde el kinder en las escuelas nos enseñan a manejar Office es un software para oficinistas pero no es para un software para niños exactamente entonces ¿qué estamos haciendo desde la escuela? ¿cómo estás? ¿cómo tú podrías darnos una aproximación del uso del software para niños por ejemplo? porque es es una cadena entonces digamos ahora hay la famosa estamos viviendo ya conviviendo los baby los baby boomers que están saliendo y están los millennials están ahí ya digamos nacieron ya con ya conocen las computadoras pero los nuevos nativos digitales están creciendo y se van enfrenteando se van enfrentando haciendo frente a esto ¿cómo estamos afrontando? ¿cómo tú lo ves? tú que has sido profesora se está haciendo justamente los estudiantes no conocen nada de tecnologías libres y es una pena ¿no? porque realmente desde la desde la academia poco se les habla y no realmente cuando yo hablo con algún estudiante de periodismo y le digo ¿conoces software libre? nadie sabe nadie sabe software libre a nivel de periodismo de comunicación y es una pena realmente porque un periodista debería probar todas las tecnologías así como prueba todas las aplicaciones desde el teléfono debería probar todas las aplicaciones que existen a nivel de software libre también ¿ya? ¿qué pasa con el tema de la educación? sí a nivel de educación se debería trabajar desde las escuelas para que los niños y niñas comiencen aprendiendo a utilizar software libre que por lo menos comiencen conociendo que existe dos alternativas una que sería el software privativo y otra que sería el software libre ¿sí? y ellos el software libre tiene una relación casi muy cercana con cómo cómo debería ser el modelo educacional de los niños porque tenemos al profesor que les imparte la clase y que mata ese espíritu creativo que tienen cualquier niña cualquier niño siempre tiene una etapa de los porqués de la creatividad y todo eso se le va matando con la escuela ¿no? con cómo se va enseñando esos procesos creativos deberían más bien ayudarse del software libre porque el software libre les permite eso o sea preguntarse por qué cómo está hecho el software yo podría meterme a enseñarles a los niños a programar a que vean a que desarrollen sus propios videojuegos hay una experiencia muy linda en Loja con Diego Saavedra él hace él les enseña a los niños a programar desde muy pequeñitos y desarrollan videojuegos entonces es súper lindo verles a los niños a los alumnos de Diego cómo ya están programando y haciendo sus videojuegos y en Ciespal a veces también se ha hecho talleres con niñas y niños para enseñarles cómo hacer esto de programar a través de videojuegos ¿no? entonces se divierten mucho y dicen y entienden la lógica de la computadora antes que nosotros es sorprendente cómo un niño te puede decir no mira es que eso funciona así no es que ese código sirve para eso no le modificas eso porque si le modificas eso se daña el programa entonces tú te quedas con un chiquito de 3, 4 años ya te está enseñando a programar y es como que a mí todavía yo no sé nada de eso entonces claro es súper interesante porque ellos y ellas serán el futuro de nuestro serán el desarrollo y el soporte tecnológico de nuestro país y ellos serán los que salven la economía del país porque si comenzamos desde pequeñitos de enseñarles a programar con software libre les enseñamos esto de grandes se les va van a comenzar a producir tecnología aquí en el país y vamos a ser países un país exportador de tecnologías y es interesante que exista perfiles de ese tipo y que y que podamos desarrollar tecnologías por ese lado ¿no? entonces yo sí creo que va primero se debería trabajar por un tema de economía estamos en un país en crisis que necesitamos fortalecer nuevas líneas de importación y de exportación de productos y el software libre sería una gran un gran mercado y desde los niños comenzar a trabajar con ellos para que ellos sean los próximos productores de información claro gracias realmente es muy apasionante hablar de esto de este mundo del software libre de estas opciones que nos ofrece las tecnologías libres y si usted no sabe mucho de esto o quisiera saber más de esto o tiene simplemente curiosidad por asistir el próximo sábado a la instalación porque el día viernes tenemos conferencias cuéntanos un poco de eso la invitación ahí ok el día viernes es del lado empresarial desde las nueve de la mañana en Ciespal son bienvenidas y bienvenidos a inscribirse está está en la página web flisol.medialabuio.club que igual se los vamos a compartir después por la transmisión en Facebook pero ahí se pueden encontrar toda la agenda del día viernes el día viernes el enfoque empresarial y el día sábado vamos a instalar va a haber músicos haciendo música con software libre va a haber gente en espacios de instalación en donde ustedes podrán acercarse con su computadora dejar su computadora para que les instalen el software que quieran o que les formateen la computadora y les instalen software libre obviamente por favor les pedimos que traigan respaldada su información no nos hacemos responsables de que si se pierde la información porque claro lo que se va a hacer es borrar el disco e instalar una nueva distribución así que traigan una computadora o partir el disco también pero siempre tratar de traer respaldada la información por cualquier cosa por cualquier cosa ya y bueno pues eso va a ser el sábado el sábado también es en Ciespal desde las nueve desde las nueve de la mañana hasta hasta las cuatro de la tarde y a las cinco de la tarde va a haber un evento en Ciespal también código y cervezas en donde vamos ya a relajarnos un poquito más a tomarnos una cerveza y a conversar más de este tema del software libre muy bien muy bien vamos a a llevar la lengua para conversar no sé si para la cerveza pero sí así que quedan invitadísimas todas y todos a este viernes y este sábado apuntarlo en la agenda Fleasol y va a haber premios a la gente que tuitee más le vamos a regalar un premio ese día entonces un hashtag ahí Fleasol a ver si me gano una bueno entonces si usted también quiere saber de la experiencia de medios de comunicación y software libre vaya el día sábado al conversatorio que habrá en Ciespal estamos vecinos de Ciespal acá en Almagro no me acuerdo de la otra calle Diego de Almagro y Alpayana Alpayana y Diego de Almagro usted llega Ciespal tiene un edificio muy peculiar es como un bloque grande arriba y es como un cuello delgadito y ahí tiene una loza con ladrillitos no se va a perder si está aquí en Quito y alguna opción de escuchar la transmisión mirarla si en la página del Fleasol punto media Fleasol punto media lab uio punto club incorporaremos ahí ese día una transmisión de streaming ok vamos a ver cómo nos sumamos o escuchamos también las personas que no están ahí ese día van a poder tener esta opción de escuchar la transmisión y bueno hasta aquí este diálogo con Clara Ruballo ella también es una docente ella tiene una maestría en periodismo entonces le agradecemos a Clara por darnos un poquito de ese valioso tiempo que ella tiene está en la coordinación del Fleasol esta edición 2018 les invitamos entonces para que ustedes no se despeguen el día viernes y el sábado pueden ustedes estar en esta en esta este festival de instalación de software libre edición en 2018 Clara Ruballo nos acompañó decía ellas también parte digamos de un activo fijo intangible de radialistas opresionados ha estado a cargo también de la producción saludos a Santiago García cuando me acuerdo de Clara Ruballo me acuerdo de de este este ejercicio que hizo Santiago con con Clara y creo que ha dado un fruto muy interesante Clara Ruballo digamos también digamos que es como una activista del software libre y gracias nuevamente por acompañarnos gracias a ustedes y estamos a las dos de diciembre bueno recuerden que Flaxo Radio también transmite con software libre y lo que ustedes escuchan es gracias a la inspiración de estas personas que han hecho posible que estos software estos programas circulen en la red nos despedimos mi nombre es Javier Macas de Enderica nos encontramos en otra edición de Flaxo Especiales u otro de los programas que solemos hacer aquí en Flaxo les recordamos que mañana tenemos Musicando a las 16 horas aquí por FlaxoRadio.es y nos despedimos hasta la próxima chao Flaxo Ecuador abre su oferta de maestrías con 14 programas de excelencia en antropología antropología visual comunicación desarrollo territorial rural economía estudios socioambientales estudios urbanos género política comparada políticas públicas relaciones internacionales sociología sociología política ofrecemos becas y asistencia financiera postula hasta el 31 de mayo en www.flaxo.edu.se el aprendizaje no tiene límites tu posgrado en Flaxo